Yo, noches de septiembre, historias que ocultarte Estoy pasando hambre y no sé si volver a verte No sé si follarte, olvidarte o amarte Con dudas como descartes Me perdí en tu vientre y no he vuelto a encontrarme Son fijas en subasta, ¿a quién da más? Voy ciego y follarte me da pereza Sé que tienes mucha pasta, pero si no te gusta No bebas cerveza, dámela y aparta Sigue las pistas, conmigo no tendrás Primeros puestos, tan solo comas Y algún que otro punto ya parte Odio quedar y que no seas tú la que llega tarde ¿Por qué enamoran más cuando son bordes? No lo entiendo, porque ya no tranquilizan Y la esperanza del verde, porque el bueno siempre pierde Y porque todo se va a la mierda en un momento ¿Te acuerdas de mí? Soy el borracho No tengo diario y está en blanco Fuera del barrio y dentro de tu cuerpo Whisky y besos, frío y versos Epoca feliz y espérate a que pase el tiempo Es la oferta y la demanda, sube el precio Hay que elegir sin vergüenza Un adiós o tu estancia Tu sudor o mi arrogancia Sopla el viento, golpea en mi persiana y en tu ego No quedan tiritas ni soluciones sanas Para olvidarle bebo, para recordarle bebo No creo en cuentos de hadas, hay más madrinas Ya sabes, a veces cómplices A veces nos damos la espalda Se las dan de felices Y damos ánimo desde la grada Me llama, no lo cojo, le llamo y me cuelga Me habla y no contesto, me cago en ella El loco y su estrella, el bestia y la bella Si no sé qué hacer es porque mi almohada está en huelga Estos párrafos llevan tu nombre y el título es temático Soy el pobre lunático, este tema te lo dedico Quizás seas tú, pero al final todo se arregla Pasemos noches en vela, revolquémonos en mi cuarto escéptico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!